Por eso, vamos a estar jugador de México y lo van a hacer más tarde. Sí, vamos a estar. Sí, a los seis minutos. ¿Puedes estar grabando? ¿Videos? ¿Tú vas a comprar una de estas cosas? ¿Una? ¿La nueva? ¿Cafli? ¿Pero ellos puestos también? Bien. ¡Claro! Pero ya no, Raúl, porque ahora son muy borrachos. Tranquilo, estamos chupando, tranquilo, vamos a ir a cenar. ¿No, muchacha? ¡Ahorita! ¿Están grabando? ¿Están borrachos? Ya ves, Raúl, ya te vas a caer, espérate.